Vamos a continuar con Quest Suprema Si el día de hoy lo terminamos Nos ponemos al día Los últimos capítulos que hay Así que espero que disfruten mucho el video Recuerden que estoy haciendo directos en Twitch A las 7pm horario Perú Y eso es todo Vamos a darle Por fin han llegado Preparatoria Gunbook del Sur Número 8 Yu Hak Jin ¿Qué tienes en mente? Yu Hak Jin ¿Cuid es el 2 del sur no? ¿Por qué nos llamaste aquí? Mientras estamos en medio de una guerra ¿Sucedió algo? Si, algo muy importante Nuestro futuro depende de ello ¿Nuestro futuro depende de ello? Si, por favor escuchenme Ojo ah Ya saben Lo que quiero decir ¿No quieren traicionar A Gunbook del Sur? What? Sean honestos Ya deben saberlo No hay esperanza Para Gunbook del Sur Las preparatorias del Este Y el Oeste Ya han derrotado Algunos tipos de alto rango Tardo o temprano Nosotros también seremos derrotados Está bien Somos de alto rango ¿Pero qué hay de nuestros subordinados? ¿Lo sacrificaremos? Esta guerra no se trata De los subordinados Lo que Gunbook del Este Y el Oeste Quieren Es a Kan Seok Si Kan Seok Es capturado pronto Esta guerra También lo hará Por el bien De estos chicos Debemos terminar Esta guerra El tipo lo quiere traicionar Al pibe ese Así que unámonos Y traicionemos juntos A Gunbook del Sur Uy le sacó la mierda Yun Hak Jin Eres una basura Kan Seok Ha hecho todo por nosotros Gracias a Gunbook del Sur Eres lo que eres ahora Pero no solo No estás agradecido Sino que también ¿Quieres traicionarlo? Nosotros No queremos traicionar a nadie Yun Hak Jin Confiscaré tus tropas Hablan como si Verdad estuvieran en una guerra Si quieres unirte A Gunbook del Sur Hazlo tú solo Nos hiciste Desperdiciar nuestro tiempo Me lo has robado ¿Verdad? ¿Ah? Mi corazón Que capo Yakuza Un momento Esa voz Ajá Ya Se acordó Ah Le reconoce Por ahí comenzamos ¿Ah? Te aprendes la voz de alguien Ahí comienza todo ¿Ah? Eres el de aquella vez Ese hombre gato salvaje ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás aquí para reírte de mí? ¿Quieres burlarte de mí? ¿Burlarte de mí? Porque perdí ¿Verdad? ¿Acaso no es obvio Que tú y yo Somos enemigos? ¿De verdad? Está tirando verdades Acá también No digas nada Que capo Solo por este momento No te quejes Y céntrate En la parte de enfrente Esta vez No soy tu enemigo Pero los tipos de enfrente Si lo son Espero puedas sentir Mi sinceridad Lo que estás viendo En este momento Es la espalda De un hombre enamorado No amigo Este tipo tira barras El último romántico Amigo Es un capo Me encanta y acusa Amigo Todos tengan cuidado Ese tipo derrotó A Jancheon Hag Una vez Él no es Es un maestro Del tachión antiguo Yo he empezado ¿No? ¿Qué? ¿Cómo sucedió esto? ¡Dais un zumbae! ¿Qué? ¿Es demasiado fuerte? Eh No zumbae Es maldita Mente débil No 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 Kusa Es como un saco de arena Jan Gugja Fuerza B Velocidad D Es que verdad Solo el único S que tiene es el potencial Inteligencia D Velocidad B Haz de prisa y ven Déjame encargarme de él Este es el poder De un hombre enamorado ¡Ah! Idiota Ojo Van a pelear juntos De todas formas Gracias Gracias a ti Mi resistencia se ha recuperado ¿Qué fue eso? Ahora vete de aquí A todos ustedes No soy tonta Puedo manejarlos ¿De gusto? ¡Ojo! Yo sola No seas tonto No necesito ayuda de nadie Yo no le gusta A mí me gusta Pendeja ¡Ay! Me gusta A mí sí me gusta La mina Yo no le gusta Esto a nadie ¿Eh? Uy este hijo de puta ¿Parkyong? No amigo Su bello rostro No lo toques ¿Por qué demonios él? No ¡Pfff! ¡Vamos! ¡Jangugya! ¡Fuerza B! ¡Velocidad S! ¡Up! ¡Subió! Potencial S Inteligencia D Resistencia B Por alguna razón La estadística de velocidad Aumentó drásticamente De la nada ¿Qué? ¿También lo viste? ¿Parqueon Zumbai acaba de ser mandado a volar? ¿No era el más veloz de aquí? ¿Quién demonios es este cerdo? ¿Cómo puede salir tal velocidad de su cuerpo? ¿Qué truco está usando? Una vez más ¿No me oíste? ¡Déjamelos a mí! Me siento raro otra vez No me digas que me vaya Aquí es donde pertenezco ¡Oh! El último romántico, amigo Algo dentro de mi cuerpo Se agita Cariño Uy, ojo Ojo, ojo ¿No deberíamos decirle la verdad ahora? Padre de Jangugya es igualito Jan Balbong ¿Por qué dices eso? Es mejor que no sepa nada Ojo Pero No debería saber Acerca de la sangre que fluye a través de él ¿Se lo vas a decir? ¿El tipo de sangre Que Yakuza tiene? Ojo, se le vio la cara por primera vez Madre de Jangugya Keiko Yamazaki La sangre que fluye en su cuerpo Es la línea de sangre de la mejor Yakuza de Japón ¿Estás diciendo que su sangre es de los Yamazaki? ¿What the fuck? ¿Te harás responsable si mi hijo se convierte en Shiro Oni? ¿Quién es Shiro Oni, cariño? Solo No se lo digas a nuestro hijo Está bien Ok, al final era verdad Si era Yakuza por algo, se llama Yakuza por algo O sea que su madre es japonesa y su padre es coreano O algo así Jangugya El tipo de sangre que fluye en tu cuerpo ¿Quién demonios es este tipo? Es la sangre de la Yakuza Es fea pero fuerte What the fuck Que controla Todo Japón Ataquen Lin Yong Sangre de los Yamazaki ¡Toma esto! Uy, con un palo y todo Mira como la protege God ¿Quién sabe? Tal vez algún día tu sangre ¡Uh! Jangugya Liberó todo su potencial Salga a la luz Zumbae Haru Al fin le llamó Haru Siempre le dice cariño ¿Usted también está cansado? Sí Los derrotamos pero Todavía pueden levantarse de nuevo Por supuesto que no son una amenaza Pero algo se siente extraño Ganji Neung Fuerza B Velocidad C Potencial F Inteligencia C Resistencia B King Wong Fuerza B Velocidad D Potencial E Inteligencia C Resistencia B Ok, pueden manejarlos, ¿no? Todos eran débiles En un inicio ¿Subieron de nivel? Sistema Las tropas de Gambuk del Sur Me viven con un poder desconocido ¡Ojo! ¡No nos pueden derrotar! ¡No! Up Subió Ganji Neung Fuerza A Subió A Velocidad B Potencial F Inteligencia C Resistencia A Up, up, up Y el otro pibe también subió Fuerza A Velocidad C Potencial E Inteligencia C Y resistencia A Después del despertar Se volvieron más fuertes ¿Es porque se acerca el final De Gambuk del Sur? ¿Es por eso que están dispuestos A morir Por Gambuk del Sur? En ese caso ¿Qué tan fuertes serán Los líderes? ¿Qué tan fuerte será Kanseok? Mierda Mierda Uy, what the fuck ¿Y este quién es? Ese tipo es ¿Eh? ¿Yuhakjin? Ah, el que quería traicionarlos, ¿no? Preparatoria Gambuk del Sur Número 8 Claro Yuhakjin ¿Qué estás haciendo? Ah Por favor Escúchame un momento Kim Sohyun Me rindo De verdad Los traicionó ¿Qué quieres decir? Tranquilo Hablo en serio Ya no hay esperanza Para Gambuk del Sur Quiero formar parte De Gambuk del Este Como sabes Soy un experto Con las herramientas Si me aceptas Te ayudaré a capturar A Kanseok Y eso no es todo Yo sé dónde están Todos los ejecutivos De la preparatoria Gambuk del Sur Puedes usarme Como una carta Comodín De Gambuk del Este De verdad Amigo ¿Se va? ¿Me aceptarás? ¿Sí o no? Yuhakjin Fuerza A más Velocidad A más Potencial B Inteligencia A Resistencia A Amigo Es alguien muy balanceado La verdad Es alguien muy balanceado Y es el número 8 Weón Sistema Hues de miembros Recluta A Yuhakjin 01 Recluta A Yuhakjin Como miembro De tu equipo Pero nadie sabe Qué conllevará Esta decisión En el futuro Ok Algo raro Ahí acá Entonces Eso de Pero No se sabe A qué conllevará Esto Está raro Reconvenza Una carta de oro Escoge ¿Quieres que Yuhakjin Sea miembro De tu equipo? ¿Me aceptarás Sí o no? Yuhakjin Bueno Ya vimos su fuerza Alguien muy balanceado Misión adicional Recluta Yuhakjin 01 Recluta Yuhakjin Como miembro De tu equipo Pero nadie sabe Lo que pasará En el futuro Recompensa Una carta de oro Decídete ¿Quieres? ¿Quieres que Yuhakjin Sea miembro De tu equipo? Yuhakjin ¿Sí? Dame un minuto Los tres Están re Sincronizados Amigos Los tres Entonces ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería aceptar A Yuhakjin? Sinceramente No me agrada Porque golpeó A Gukia Este es el hijo de puta Que golpeó a Gukia Entonces no la acepte Zumbai Hay algo Que no le he dicho aún ¿Qué es? ¿Por qué no me lo dijiste? Lo siento Yuhakjin Fue golpeado Por los líderes De Gambuk del sur ¿Qué? ¿Sabe eso? Yuhakjin Pidió a los otros Ejecutivos Que traicionen A Kang Seok ¿Cómo carajo Sabe eso? Pero fracasó Por la lealtad De los otros líderes Ya que los otros líderes Se mantuvieron leales A Kang Seok Un ejecutivo Llamado Lee Song Mang Él Fue golpeado Delante de sus subordinados Además Dijo que sus subordinados También fueron Tomados Por los otros líderes No es de extrañar Que Yuhakjin Los traicionara De lo avergonzado Y enfadado Que estaba Por haber sido tratado así Yo doy un voto A Yuhakjin Ojo Lo va a dejar entrar Pero ¿Y si todo es un plan? ¿Qué? ¿Y si lo golpearon Otros ejecutivos? Para que espía A Gambuk del oeste ¿Y si su objetivo Es que Bajemos la guardia? Es verdad A juzgar por su cara Yuhakjin Es un tipo malo Probablemente Nos cause problemas Se cambió de lugar Ahm Es realmente imposible Descartar esa posibilidad Si ese es el caso Entonces Es aún más difícil Para nosotros considerar Ah no Tengo una buena idea Zumbae Ojo Yuhakjin ¿Eh? Bienvenido a nuestro equipo Ojo Lo acepta Ok Mi líder ¿En qué está pensando? Serás nuestra carta Comodín Su oponente Yuhakjin Yuhakjin Se convierte En un miembro De este equipo Eso es lo que haré Nah Este Nah Esa cara No me dice Che Te voy a ayudar Tiene cara De un hijo De remil Putas Yuhakjin Tiene una sonrisa Tan malvada Misión completada Ojo amigo El dúo del sex ¿Estás bien? Si Estoy bien Solo aguanto Un poco más Tardo o temprano Los refuerzos Vendrán a ayudar Aunque ahora Tenga este aspecto Soy el número 9 No Este hijo de puta No te va a mandar gente Weon John Bionsan Necesita mi fuerza Así que no me abandonarás Ya lo hizo Chicos Lo siento No habrá refuerzos ¿Huy este? Acabo de enterarme Que los líderes De Gumbug del sur Siguen sin moverse Si hubiera refuerzos Habrían estado aquí Hace mucho tiempo Date cuenta De que ha sido Abandonada En este lugar Uh ¿Acaso No lo sentiste extraño Desde el principio? De entre todos los ejecutivos Solo a ti Te pusieron al frente Desde el principio Siempre tuvieron la intención De abandonarte No Igual tiene razón Amigo Igual tiene razón El hijo de puta Es verdad Ese gordo De mierda Le dijo eso No quiere mandarle gente Weon Ahora mi waifu Oye ¡Jangook ya está usando sistema! No le digas cosas Que la sorprendan Las únicas palabras Que deben sorprenderla Son las que le susurre Alta frase Se tira Yo me enamoraría de él ¡Jangook ya! Fuerza B Velocidad de potenciales Inteligencia de resistencia B ¡Idiota! Es que si Este tiene fuerza A más Velocidad A más Potencial A Inteligencia Bueno Acá tenés A Weon El azulito es B La inteligencia es C Si estoy bien Y resistencia A No es A Es S Se confundieron acá Lo sé por los colores ¿Crees que esto es una broma? Bien Entonces voy a jugar contigo Perdí la razón Todavía Era paciente Bastardo ¿Cómo se hizo más rápido? Estúpido Bastardo Uy no Es peligroso Vamos Juguemos como antes Es peligroso No Y la mina está con dos Weon Uy sonó malo Joder 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 Ella está en peligro Ojo ¿Qué estás haciendo con los dedos? Piensa Debo derrotar a este tipo Y ayudarla Pero ¿Cómo puedo vencerlo? ¿Crees que puedes ganar? ¡No! El brazo amigo ¿Qué demonios? Así de fácil Mi brazo ¿Derrotaste a Jan Cheong Haag? ¿No es así? ¿Realmente eres Bolsa King? Mi brazo está roto Oye Déjame ver tu cara No Uy Si descubre mi verdadera identidad Si descubre mi verdadera identidad Entonces Parkun Mi identidad Hay algo que necesitamos Resolver entre los dos Dios Qué mujer Amo sus piernas ¿Ella la está protegiendo? Está bien Delante de mis ojos Acabaré contigo No No puedo ver esto amigo No puedo No le hagan nada amigo Qué bronca Que le hagan eso a la tina Tu cara amigo No Ella es golpeada Párate weón Yo también estoy aquí Ay no La chica que me gusta ¿Dónde están tus refuerzos? Ya amigo Deja de meterte un monólogo de mierda Y párate Le están haciendo pija Estás siendo golpeada ¿Qué? Dijiste que hay ¿Una chica que te gusta? Sí papá Pero hay un problema ¿Cuál es? En general Los hombres deberían ser capaces De proteger a las mujeres Y en particular Un hombre debería ser capaz De proteger a la mujer Que ama ¡Ojo! ¡Ojo! Yo Soy más débil Que la mujer que amo ¡Uf! Así que has estado balanceando esta cosa ¡Pargun! Acabemos con esto Ok No amigo Igual no está tan golpeada Creo que el autor Tuvo que Meterle Algo de censura Yo me encargo Papá una vez también ¿Eh? Fue más débil que tu madre ¿En serio? Aún recuerdo esos días Yo era un estudiante extranjero ¡Uy! WTF El pasado del padre Yo era un estudiante extranjero Que trabajaba a tiempo parcial Como repartidor de periódicos Y tu madre Era miembro del clan Yakuza Yamazaki De Japón Uy amigo La madre estaba re buena Tu madre y yo Vivíamos en dos mundos diferentes Con diferentes ideales de vida Pero no me di por vencido ¡Ojo! ¿Qué pasó weón? Nada amigo Oficialmente los gordos Los gordos con lentes y barba Son God Al menos en los manguas O al menos aquí Son God Se ve re fachero este de acá ¿Cómo podría hacerlo? Me enamoré a primera vista ¡Ojo! ¡No! ¡Ja! ¿Por qué pensé que... ¡Dios mío! Era mi chico Zumbae Un miembro del equipo Yang Gukia está lleno de energía Sistema El potencial de Yang Gukia Ha comenzado a agitarse El potencial de Yang Gukia ha alcanzado el máximo ¡Felicidades! ¡Uh! El poder oculto de Yang Gukia ha sido despertado Mediante el cálculo del potencial y la resistencia Se ha restaurado la condición física de Yang Gukia con éxito ¡Lo curaron amigo! ¡Lo curaron amigo! Recompensas del despertar Clase S Que él tenía un clase S Recuerden ¿Ah? Obtiene dos cartas de ataque Yang Gukia está usando dos cartas de ataque Carta ataque Solo Yakuza Técnica de Karate del Clan Yamazaki Puedes utilizar La técnica Kyokushin Creada por el jefe del Clan de la Familia Yamazaki ¡A la mier... ¡No! Karate Kyokushin Clan Yamazaki ¡Golpe directo! Karate Kyokushin Clan Yamazaki ¡Golpe directo! Ahora que lo pienso No nos hemos presentado oficialmente ¿Cuál es tu nombre? Lee Jihyun Bien Yo soy Yang Gukia Pero me llaman Romeo El Diablo Yakuza ¡Ojo! ¿What? ¡A la mierda! Fuerza S Más velocidad S Más potencial S Y resistencia S ¡Qué mierda! Está más fuerte que todos los Que todos los jefes ¡Está más fuerte que todos los jefes! ¡Está más fuerte que todos los jefes! ¡Nurfen esta mierda! Tiene cuatro S Y uno es doble S ¡What the fuck! Yo sabía que era el último gran hombre El verdadero prota Este es el prota de verdad No me engañan Ya veremos cuándo seguimos con este mango ¿Ok? Ya saben Este El día miércoles voy avisando Que leemos Nanomachine Así que Nanomachine El día miércoles ¿Ok? Están avisados Antes de irme Quiero enviarle un lindo saludo a Ernest Por haberse unido a la llave fachera Y un gran saludo A este ser maravilloso A este ser hermoso Creado por los mismísimos dioses Luca Barreto Por haberse unido a la increíble llave super god Muchísimas gracias por todo su apoyo Y recuerden que para ganarse grandes beneficios Puedes unirte a los miembros del canal Eso sería todo por mi parte Nos vemos en el siguiente video Antes de irme Quiero recordarte Que estoy en directo en Twitch Todos los días Leyendo manguas Y viendo anime A partir de las 7pm Horario Perú México Así que pásate Sé que no te vas a arrepentir